¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vick Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Fondo azul, letrerito azul, hoy toca vídeo de Wenger Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros y a mostraros la que creo que es la primera Wenger dedicada al mundo del ciclismo La vimos por primera vez en el catálogo de 1979 aunque la que hoy os traigo es una variante mucho más difícil de encontrar y nunca ha salido en ningún catálogo Hoy aquí en Vick Spain, la Wenger Cyclist Bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta Wenger Cyclist la cual voy a coger y voy a acercar al objetivo para que la veáis con más detalle Aquí en Vick Spain estáis acostumbrados a que prácticamente todas las Wenger que muestro estén perfectas, estén como nuevas a pesar de los años que tienen pero es verdad que las cachas de esta Cyclist pues están un poquito regu aunque nada que no se pueda solucionar con una buena lijada incluso la cacha superior, la cacha delantera a pesar de que lleve estos logos incrustados podríamos lijarla sin ningún problema y dejarla como nueva Dicho esto, esta Wenger Cyclist es un modelo de 85mm con 3 capas y según Wenger con 8 funciones Una vez que la tenemos en la mano vamos a poner la cadenita bien para que se vea un guay que también es parte del modelo una vez que la tenemos en la mano lo que más nos llama la atención sin ninguna duda es su cacha delantera con esa bicicleta antigua incrustada voy a enseñarosla ahí, ahí la tenéis es una bicicleta antigua digamos con un señor encima pilotándola podemos decir con sombrero de copa en realidad no se llamaba bicicleta sino biciclo o llamada también en inglés como podemos ver en el catálogo de 1979 Hyde Wheeler Bike, bicicleta de ruedas altas fueron muy populares en Francia e Inglaterra entre los años 1870 y 1880 que derivaron en la que hoy sería la bicicleta moderna y que todos conocemos este modelo digamos así está dirigido o fue dirigido a los ciclistas a la gente que practica el ciclismo o que tiene una bicicleta o lo que sea pero digamos que las herramientas que trae que ahora vais a ver no serían muy útiles comparadas con las que años después sacaron específicas para el ciclismo es verdad que dijeron oye vamos a hacer una bicicleta para ciclistas o sea una bicicleta vamos a hacer una navaja para ciclistas hostia buena idea y que metemos no sé y yo creo que metieron un poco lo primero que se les ocurrió pero bueno no está nada mal he de deciros que esta Cyclist que yo os enseño está aquí lo primero por digamos el dibujo de su cacha el logo incrustado este que es realmente raro no lo hemos visto en ningún otro modelo por supuesto tampoco en Victorinós y eso me gusta mucho y quería compartirlo con vosotros también por su configuración está aquí pero he de deciros algo y es que la configuración real digamos de esta Cyclist no es la que vais a ver ahora es la que sale en los catálogos 79, 83, 90 y 91 y esta es mucho más rara y sería una variación de la original que ahora os voy a enseñar cómo es la original y cómo es esta que a mí me gusta mucho más y repito por eso está aquí vamos a comenzar a ver esas ocho funciones comenzando como siempre como no por su hoja grande ahí la tenéis hoja de Wenger voy a intentar enseñaros el grabado que trae la hoja Wenger de Lemon Switzerland Stanley y por la parte de atrás no trae nada he de deciros que posiblemente esta navaja fuese fabricada pues eso entre los años 80 y principios de los 90 aunque no podemos datarla con 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 seguridad digamos así ¿no? vamos con la herramienta estrella podemos decir de esta Cyclist y es la hoja pequeña Clip Point ¿por qué? porque la Cyclist original llevaba lima de uñas con limpia uñas así que esta es la primera variante que existe del modelo Cyclist que luego voy a enseñaros alguno más pero esta es digamos la primera variante del modelo Cyclist y es mucho más difícil de conseguir que la original así que repito podéis ver la Cyclist con lima de uñas y limpia uñas y una segunda versión más difícil de encontrar que sería esta con hoja Clip Point vamos ahora con otra herramienta estrella y es esta la llave universal con el dibujito que me gusta mucho cuando las llaves tienen el dibujito digamos que esta es una de esas herramientas que yo digo que dijeron oye queremos hacer una venger pa ciclistas que le metemos pues una llave fija universal venga que con eso seguro que pueden hacer algo en la bicicleta bueno pues algo se puede hacer pero la verdad es que poquito aunque bueno no está mal digamos que si hubieran metido otra herramienta de aquella época pues no les hubiese servido de mucho pero bueno entiendo que para alguna tuerca de la bicicleta pues esta llave fija universal no iría nada mal pero repito no es nada específico de o sea no es específico para lo que pueda necesitar un ciclista vamos a cerrarla y vamos a ver otra herramienta que también puede resultar muy útil pero en una bicicleta no lo tengo yo muy claro y es esta este destornillador philips vale es verdad que dices tú bueno si tornillos esas cosas pero no sé si en una bicicleta bueno será muy útil yo he andado en bicicleta de crío ahora de mayor no igual me decís que todos los tornillos son de estrella pero lo dudo vale pero bueno ahí os lo enseño estas dos serían las herramientas digo estrella de esta cyclist vale un destornillador philips para apretar y desapretar tornillos y una llave fija universal para tuercas vale estas serían las dos herramientas estrella de esta cyclist luego por otro lado aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano grande y desaislador de cables que ya sabéis que viene con seguro vale para que no se nos cierre cuando estemos andando con con los tornillos y en este lado tendríamos el típico abre latas de bengar que siempre os pregunto lo mismo dejadme en los comentarios mejor el abre latas de bengar o el de victorinox el logo que no es hablado del logo es incrustado también el de esa época prácticamente todas las navajas que os enseño en cuanto a logo son exactamente iguales porque más o menos son de los años 80 y 90 y ahí siempre estuvo el mismo logo si no me equivoco si nos vamos a la parte de atrás tendríamos por este lado el punzón recuerdo que no es escariador es un punzón sin más no es escariador como el de victorinox y luego tendríamos aquí el sacacorchos que en una bicicleta pues de poco serviría pero bueno a ellos le han metido un sacacorchos otra cosa que sé que os gusta muchísimo muchísimo es que lleve cadenita y es que una bengar sin cadenita o sea las bengar molan mucho pero si no le metes a cadenita no y la cadenita en una bengar es como el plus una bengar tiene que tener cadenita todo el mundo que quiere una bengar para coleccionar que coleccione victorinox y diga voy a meterme con alguna bengar si no la compra con cadenita es como no tengo una bengar de verdad pues esta cyclist como no al ser de esa época llevaba cadenita como antes os decía existen varias versiones de este modelo cyclist esta que estáis viendo la mía sería la primera versión de la normal antes os dije que la normal el modelo normal el que sale en catálogo llevaría lima de uñas con limpia uñas así que la primera versión sería esta que estáis viendo la segunda versión sería una con cachas negras y también hoja clip point que esa perdonad que os diga esta expresión pero es la hostia porque imaginar lo que destaca ese biciclo sobre cachas negras esa debe ser posiblemente la más difícil de conseguir de todas y es realmente espectacular y luego estaría una tercera versión que llevaría la hoja principal la hoja grande cerrada pero sin la bicicleta vale no sé por qué la llaman cyclist pero supuestamente también se llamaría cyclist repito que toda la información que os doy sobre bengar es un poco cogida con pinzas siempre porque no hay nada oficial a excepción de lo que sale en los catálogos vale y estos modelos de los que os hablo estas versiones ninguno sale en los catálogos de bengar ojo vale y luego ya agarraros porque os explotará la cabeza existe un modelo con esta misma configuración la misma que estáis viendo pero con un mustang en la cacha delantera un caballo mustang que da nombre al modelo que se llama mustang así que no sé si tiene que ver con el tema coches no me digáis porque un caballo y una llave fija y un philips no tiene muchísimo sentido así que no sé si tendrá que ver con la marca de coches o con el modelo mustang o qué pero es impresionante ese caballo mustang en la cacha delantera y posiblemente si tuviese que quedarme con una de estas cuatro versiones incluso antes que la negra me quedaría con la mustang que en realidad tampoco es una versión digamos que es otro modelo con esta misma configuración y con el mustang en la cacha bueno pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de esta wenger cyclist recordad como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita dejadme por favor en los comentarios qué os ha parecido esta wenger cyclist y cuál de las cuatro versiones o incluso contando la mustang os compraríais en el caso de poder hacerlo nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox y de Wenger chao chau 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 Gracias por ver el video.